Una mini tienda se incendió y otras dos resultaron afectadas en el centro comercial Vizcaya, ubicado en el municipio Baruta, aquí en Caracas. El fuego se originó cerca de las 5 de la mañana de este jueves en un local que vende persianas y se extendió a dos locales más de artículos para damas y caballeros. Bomberos del distrito capital sofocaron las llamas. Autoridades investigan para determinar las causas de este siniestro.